Salve María con todos ustedes que están en este programa. Buenas noches, bienvenidos. Un programa esperado por muchísimos para poder conocer y meditar las verdades de la Santa Iglesia. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen María que ella nos ayude con gracias del Espíritu Santo para poder hacer bien esta meditación. Buenas noches, un programa que nos ayuda para conocer, amar y servir mejor a la Santa Iglesia y a Dios. Y compartan con nuestros contactos que en algún momento se pueden beneficiar. Acompáñenme y vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para finalizar esta serie de comentarios que hemos visto sobre la fe, sobre la transmisión de la fe, sobre la Eucaristía. Entonces es importante para nosotros dar a conocer nuestra fe, entregar. Por eso debemos hablar de la historia de nuestra patria, para transmitir cómo fue la historia, la creación, la formación de nuestra patria. Debemos también transmitir las enseñanzas de nuestra familia, para hacer conocer al abuelo, al hijo, al nieto. Hoy con vistas al cielo, con vistas a la gloria de Dios. Y así, transmitiendo esos conocimientos, también transmitamos las verdades de la fe. Transmitamos el rezo del Santo Rosario, devoción a la Santísima Virgen María, devoción a los santos ángeles de la guarda, vida de santos. Y así constituiremos hoy una tradición dentro de la iglesia para los tiempos futuros. Y nosotros, en la actualidad, en el presente, seremos una tradición, una entrega para el futuro. Y así se transmite la fe, de una manera clara, de una manera verdadera, de una manera en la cual Dios bendiga nuestro amor y nuestra fe, para poder transmitir, entregar, dar a los que nos van a seguir. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen María para que nosotros tengamos hoy, recibir hoy, esa entrega de nuestros antepasados. Y hagamos con que esta entrega, para nosotros, sea más entusiasta, con más progreso, con más alegría. Transmitamos una devoción eucarística a todos los que nos siguen. Por eso, debemos practicar. Vayamos a misa, vayamos a adoración al Santísimo, enseñemos a otros a rezar. Y así tendremos una unidad de pensamiento, una unidad de acción. Y así nuestro Señor Jesucristo se verá reflejado su cuerpo místico en la Santa Iglesia. En la Madre Santísima, la Virgen María, es una sola cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, nosotros, nacidos de la Santa Virgen María. Vamos a pedir a ella que desde el alto del cielo, haga con que nosotros querramos conocer la fe, la verdad y la practiquemos con alegría. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, jimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Le apuees, Señora Abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar a las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Salve María. Amén.